Hablamos con doña Mercedes Mengiba, patrocinadora de todos estos eventos que organiza el Centro de Iniciativas Turísticas y bueno, aquí estamos viendo el Photogorps San Hospital Internacional. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy toca a las empresas, con lo cual también me gustaría que dijera algunas palabras, puntualizando, ya que en el hospital hay muchas nacionalidades también, quizá ahí se vean las empresas que una vez más buscan la costa del sol para invertir y eso yo creo que con su cargo, su puesto de trabajo, lo verá más cada día. Efectivamente. El año pasado pasaron 90 nacionalidades diferentes por el hospital. Está claro que el hospital es un servicio muy atractivo para todas estas personas que vienen a invertir o que vienen de veraneo a la costa. Y hoy, por supuesto, es un placer tener aquí al presidente de la CEA, al presidente de la CEN, estar con nosotros y estamos encantados. Realmente, el haber estado en nuestros encuentros, Mercedes, yo imagino que también para los hospitales favorece la confianza que depositan todos vuestros pacientes y con esto comentar, lo que son estas jornadas es importante también. Por supuesto, nosotros estamos muy integrados en la Sociedad de Marbella, de hecho, no hemos convertido en el Hospital de Referencia de Marbella, aunque esté en Benalmádena. Tenemos muchísimos pacientes de aquí y una de las formas de demostrarlo es apostando por la Sociedad de Marbella y, por supuesto, por la empresarial. Enhorabuena por esa gran empresa, SAN y Hospital Internacional. Gracias a vosotros. Un placer. Gracias. Gracias. Gracias.